Vamos a bailar la cumbia de los huichones Vamos a bailar la cumbia de los huichones Vamos a Elizabeth Cisneros El famoso Javi Luna Dice que empresario que hoy vamos a venir Esa noche desde Brumia de los Hamos Uno miserioso de la cumbia Uno miserioso, uno miserioso, uno miserioso Todo aquí en B Dice verde como la mota, blanco como la coca Ojo con pizón con chumines aquí donde quiera La mota de manzana morio Esa noche para el fiche y herry El baimo, el hundi Para el borde, el chamaco, pirula, cholito Esa noche para el churula, para el chamaco, para el churi, para el pompelle Vamos a bailar la cumbia Ajá Mira lo más se bonita la cumbia para mi padrino Spocky Que suene Que suene, que suene, que suene La cumbia se abraza para bailar Dice que viva la cumbia, que viva la bolsa Unos miserioso de la cumbia y de la tranza Esa noche el lujo amado son Rá Príncipe Carco, Pequillo, Bravo, El Vicky Juanito, Capulín, La Sombra, Yvesay DJ Punky Con el sonido, Chambelé, Crucito, J, El Prim Esa noche el lujo, el blu, el maldito, el chey Con el chamaco, el santillo, el camarón El doggy Lo que faltaron toda la banda Vamos a bailar Vamos a bailar Oye no más Como dice Para mi padrino Spocky Dice no somos errores y mucho menos Si sale somos Para la gafadilla Novado de igualito para el sapo, el muro, el elefante Va Crucito, Pequeño, Zapito, el morro Chalo, Tomaro, el brujo Para el parque, el pelón Esa noche para el babón, chamacos, Cris y Curro Con la banda de igualito la bella, mis señalos Si señor Vamos a bailar Vamos a gozar Y toda la bandota sonidera, papá Como dice Echa mi padrino Spocky Dice el caballo A la chambera Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vamos a bailar Cumbia Dice de igualita Dice de igualita Reinamos a la Brooklyn Controlamos a la TNT Y aquí Siempre le vamos Para el Pompis Chulos Esa noche toda la tierra Aquí el sapito Esa noche para el crucito Para el chomelín El Pequeño Pato Todos mis señalos Dice que pensaron que ni íbamos a venir No se lo perdieron porque ya estamos aquí Con los bros misteriosos de la cumbia Un bros misteriosos Misteriosos Un bros misteriosos Un bros misteriosos Ha llegado el rey de reyes Tremendo Miguelón presente Sí señor Hoy contigo Y servidosa Y chaijados Hoy queremos hablar Mi carnal Sonido de estas Y le mandamos un saludo A toda la bandota De un bros misterio Con nosotros Mi compadre Sonido de estas Así que Tomas y caballeros Se ha llegado El momento de dejarnos En muy buenas manos ¿No que sí? Tomas y caballeros Tomas y caballeros Se ha llegado El momento de dejarnos En muy buenas manos Con mi gran amigo Mi carnal Sonido California Que ya está listo Así que Queremos agradecer a mi carnal Jorjito Sonido de Nueva Rumba La audición perfecta Por darles esa bonita Cordial invitación De estar aquí En la famosa grande Nuevamente Así que Gracias a mi carnal Jorjito Sonido de Nueva Rumba Gracias El buen amigo Sonido de Nueva Rumba Nos vamos Aquí está Con ustedes Sonido California Adelante